Atención extranjero, si estás en el proceso de emigrar a España, este vídeo te interesa porque no debería ser difícil si aplicas los 8 consejos que vamos a ver en este vídeo 8 consejos que te serán muy útiles y los vemos de manera rápida así que si te gustaría emigrar a España de la mano de consejos que te harán el proceso muchísimo más fácil quédate hasta el final Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Gerard, soy el responsable de marketing en el despacho de abogados Valsez Group y en el vídeo de hoy vamos a ver, vamos a tratar un vídeo muy importante ya que hemos recogido los 8 consejos más importantes que han ayudado a gran cantidad de nuestros clientes durante su proceso de inmigración a España y te los hemos resumido en este vídeo vamos a hablar desde consejos de planificación, consejos más específicos de cómo gestionar tus trámites en definitiva puntos fundamentales que debes conocer tanto si ya has empezado tu proceso de inmigración como si estás a punto de hacerlo así que sin más, vamos a por el vídeo el primer punto a considerar, el primer consejo es ten en cuenta desde dónde exactamente puedes solicitar tu permiso de residencia ya hemos hablado en otros vídeos, te lo dejamos aquí cómo es posible entrar a España como turista y conseguir tu permiso de residencia no obstante, esto no es válido para todos los permisos muchos de ellos, por ejemplo, la residencia no lucrativa o un permiso de trabajo regular se solicitan desde el país de origen en el consulado español eso significa que si ya te encuentras en España no podrías completar el proceso por lo tanto, fundamental, antes de incluso viajar a España ten en cuenta cómo funciona el proceso de solicitud para el trámite que vas a escoger en el último punto consejo te ayudamos, te damos un consejo sobre cómo hacerlo y una vez entiendas cómo funciona el proceso, ya viaja a España si es que puedes conseguir tu residencia como turista el segundo consejo entiende para qué sirve y la importancia del número NIE el número NIE es el documento que te va a identificar en España como extranjero que una vez lo consigas te va a acompañar durante toda tu vida en el país es fundamental para comprar una propiedad, conseguir una empresa, abrir una cuenta bancaria incluso para tramitar tu residencia lo vas a necesitar para absolutamente todo es el número que vas a tener que conseguir lo más rápido posible y que una vez te autoricen la residencia en España una vez recibas tu resolución ya se te va a asignar no obstante, también podrías conseguirlo siempre y cuando no solicites la residencia en España pero quieras realizar algún tipo de operación ya sea comprar un inmueble, montar una empresa sin ser residente también podrías solicitar este número que te va a permitir realizar esa operación el tercer consejo súper importante, algo que recomendamos a todos nuestros clientes una vez han conseguido su residencia en el país de origen y es consigue el empadronamiento lo antes posible lo primero que tienes que hacer una vez entres a España es acudir al ayuntamiento y registrar tu dirección es decir, conseguir tu empadronamiento ¿por qué? porque lo vas a necesitar para casi todo para acreditar desde cuando estás en el país incluso también para conseguir tu tarjeta de residencia por lo tanto, aquí es muy importante que una vez entres en el país lo primero que hagas sea empadronarte el cuarto consejo, muchos extranjeros quieren venir a trabajar en España y por ende necesitan un permiso de trabajo no obstante, un permiso de trabajo regular ya sea por cuenta propia como por cuenta ajena suele ser muy difícil conseguir en el caso de un permiso por cuenta ajena existe una lista de escasez los puestos son muy limitados y se convierte en una pesadilla no obstante, ten en cuenta que bajo la ley de emprendedores existe una alternativa ya sea para trabajar por una empresa como por cuenta propia al permiso de trabajo regular con unos requisitos mucho más asequibles si los cumples y un proceso mucho más rápido hablamos en el caso de que quieras trabajar por una empresa por el permiso como trabajador altamente cualificado y si quieres desarrollar tu propio proyecto empresarial el visado de emprendedor por lo tanto, intenta evitar el permiso de trabajo bajo el régimen general y explora las opciones bajo la ley de emprendedores que son mucho más ventajosas el siguiente consejo que te vamos a dar es piensa a largo plazo muchas veces el extranjero quiere quedarse a largo plazo residir en España con su familia a largo plazo pero no encuentra la opción ideal que encaje para esta finalidad o no cumple los requisitos debes tener en cuenta que hay muchas vías para cumplir ese objetivo y no solo sería importante entenderlas cuáles son de manera inicial sino también lo que cada una te posibilita ya que, por ejemplo, es posible entrar a España con un visado de estudiante algo que puede ser mucho más asequible para muchos extranjeros y una vez finalices tus estudios modificar un permiso de residencia y trabajo ya que quizás de entrada se te sería más difícil saltar directamente a permiso de trabajo quizás la vía del visado de estudiante es más simple o, por contra, la residencia no lucrativa si tienes fondos suficientes podrías entrar con una residencia no lucrativa y una vez termine este año de autorización de residencia pasar y modificar a una residencia y trabajo por lo tanto, ten en cuenta que hay muchas vías para acabar residiendo y trabajando en España a largo plazo otro punto clave es que es totalmente posible venir a España con tu familia y aquí tienes dos opciones en primer lugar, en la mayoría de trámites puedes incluir a tus familiares en la misma solicitud visado de inversor, residencia no lucrativa incluso visado de estudiante vas a poder incluir a tu cónyuge e hijos en la solicitud con lo cual, con tu misma solicitud también se les concedería la residencia a tus familiares y por otro lado, cuando ya lleves un año residiendo de manera legal en España podrías también traerles a través de la reagrupación familiar por lo tanto, el sistema legal español contempla la opción de que no solo vengas de manera individual sino también tienes vías para traer contigo a tus familiares si por ahora te está pareciendo interesante este vídeo no te olvides que si quieres contenido similar a este que te va a ayudar como extranjero en España suscríbete a nuestro canal de YouTube para no perderte absolutamente nada seguimos con el vídeo el séptimo consejo que debes tener en cuenta y esto muchas veces es causa de denegación de tu solicitud es que todos los documentos extranjeros que incluyas y que mandes a la administración deben estar correctamente legalizados y apostillados y en caso de que no estén en español traducidos por un traductor jurado la legalización y apostilla de los documentos simplemente consiste en darle validez legal a este documento que no ha sido emitido en España sino en el extranjero por lo tanto, será fundamental que estén correctamente legalizados y apostillados antes de subirlo a cualquier tipo de plataforma para procesar tu solicitud y finalmente el octavo consejo un consejo que te va a ahorrar tiempo, dinero te va a ahorrar tiempo buscando información esa incertidumbre de no saber cuál es la vía más adecuada para tu caso particular es contar con un asesor contar con la ayuda de un abogado de extranjería que te pueda guiar, que te pueda acompañar y que te pueda engauzar hacia la mejor opción para ti, para tu familia para emigrar a España de manera fácil nosotros en Valsales Group como lo hacemos es muy sencillo primero nos rellenas un formulario en nuestra página web para conocerte, para conocer tu situación particular después te asignamos un abogado especializado y tenemos una consulta inicial de unos 45 minutos en los que vamos a resolver todas tus dudas y tras entender tu situación te vamos a guiar en cuál es la mejor opción cuál es el proceso a seguir en tu caso particular de tal manera que lo veas todo muy sencillo muy directo y no tengas ningún tipo de duda si es así si te gustaría empezar mándanos un mail a info.valsalesgroup.com estaremos encantados de ayudarte suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!